¿Qué pasa KeyBron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, sí, salta, tercera noticia del día Sí, así, tan fácil, como lo oís, así que... ¡Vamos! KeyBron's nueva actualización, actualización oficial Acaba de saltar la noticia en Twitter, ¿vale? Y nos han comunicado lo siguiente Algo que ya veníamos anunciando, ¿vale? En el vídeo de... bueno, en el primer vídeo de hoy, ¿vale? Que hemos dicho que habían puesto los sprites Os lo dejaré por aquí arriba el vídeo, ¿vale? De tanto Kyogre como Kyogre Lo que viene siendo Shiny, ¿vale? En los servidores del juego, ¿vale? Entonces, pues ya, lo han hecho oficial Y ya han dicho que lo sueltan Lo sueltan ya, sí mismo Si estáis en horario de raids, no tardarán en salir, ¿vale? Si no estáis en horario de raids Como yo, por ejemplo Hasta mañana no lo tendré Así que mañana, tal como lo capture Lo tendréis en el canal Por supuesto, a primera, a primerísima hora KeyBron's, vamos a leer el comunicado, ¿vale? De Niantic Nos dice Actualizaciones Kyogre Aparecen incursiones en todo el mundo Y dice Entrenadores, Kyogre El Pokémon legendario de tipo Originalmente descubierto en la región de Hoenn Ahora está apareciendo en incursiones Alrededor del mundo Mantente atento a Kyogre En los gimnasios cerca de ti Y puede ser uno de los primeros En atrapar a este Pokémon legendario Pero no te demores Kyogre solo estará disponible Hasta la 1pm Del PST, ¿vale? Del 14 de febrero Bueno, hasta el día de San Valentín Básicamente del 2018, ¿vale? O sea, lo tendremos Dice Buena suerte, entrenadores El equipo de Pokémon GO Lo tendremos hasta el 14 de febrero A Kyogre La verdad Bueno, más de un mes O sea, estamos a día 12 Ahora mismo 12 de enero Así que KeyBron's Más de un mes, ¿vale? Recordemos que al señor Groudon Lo tenemos hasta el día 15 Así que coincidirán unos días Los dos juntitos, ¿vale? Que esto Bueno, está bien Está guapo, ¿vale? Seguramente harán lo mismo Que la otra vez Ya os digo O sea, como hicieron con Las aves o los perros, ¿vale? Yo supongo que aquí Nos pondrán a Ahora a Kyogre, ¿vale? Este mes Y luego a partir del 14 A partir de San Valentín Supongo que nos pondrán A Rayquaza Supongo, supongo, ¿eh? No, que no Nos alarmemos demasiado Porque no Esto no está confirmado Ni mucho menos KeyBron's Auténtica locura Mañana tenéis vídeo En el canal De 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 cómo capturo A Kyogre Seguro, ya os lo digo Y también Atentos Porque habrá sortidito Para que os lo capture a vosotros ¿Vale? Así que Atentos Atentos a los vídeos Bueno, sobre todo Al vídeo De mañana, básicamente Y KeyBron's Deciros que han salido Nuevas ofertas En la tienda, ¿vale? Aquí las vemos Estamos viendo las ofertas ¿Vale? Hay dos En este El pack Súper genial Que son 780 monedas Y el pack Ultra especial Que son 1480 ¿Qué contaros, KeyBron's? Pues por ejemplo En el pack Súper genial Este, ¿vale? Deciros que Pues bueno Básicamente El pase de incursión Sabemos que vale 100 ¿Vale? Comprarlo El premium Pues vale El pack entero 780 monedas Solo, o sea Y te dan 9 O sea, te están regalando ya 120 ya solo De pases de incursión 120 monedas Después además Te regalan 10 vallas pinia Y además 10 trozos Trozos de estrella Ojo Que está bastante bien Este, ¿vale? Para el que tenga esas moneditas O si no Sabéis que aquí en la descripción Tenéis unas aplicaciones Para conseguirlas ¿Vale? Para poder conseguir Pokémonedas Que son Bueno, os ponéis mi código Y ya sabéis que Os dan unos puntos extra Y así me ayudáis también a mí Para hacer los sorteitos ¿Vale? Y vosotros pues también Os beneficiais un poquito Así que si no lo tenéis Pues a lo mejor estáis a tiempo Además de comprar Supongo que tardarán unos días En irse No sé No sé hasta cuándo estaban Y también tenemos El pack ultra especial ¿Vale? Que tened en cuenta Que vale 1480 monedas ¿Vale? Y deciros que Pues son 15 pases premium A lo pronto ¿Vale? Que esos 15 ya serían 1500 monedas O sea Ya te están regalando 20 monedas Y además Te regalan 20 trozos de estrella 6 revivir máximo Que bueno Esto tampoco es que tenga Un precio ¿No? Estipulado Como el que dice Y 6 huevos suerte Que también Para los que quieran ahí Pues lo que viene siendo Experiencia Pues está muy bien ¿Vale? Yo en mi caso Compraré el pack super genial No compraré el otro ¿Por qué? Pues porque yo la experiencia Como soy nivel 40 Ya no la necesito Me regalan trozos de estrella igual Y es más baratito ¿Vale? Y yo creo que Me sale más a cuenta Porque yo Lo único que busco De este pack Sinceramente Es el pase premium Para hacer más kiogres Y tener Por tener la posibilidad De conseguir el mejor posible ¿Vale? El de mejor IV Así que Si solo queréis Pases premium Lo mejor es el barato ¿Vale? Si buscáis todo El trozo de estrella Los huevos de la suerte Y todo Entonces es el otro ¿Vale? Es salir de la cuenta Al otro Ya está Estas son las ofertitas Tenemos la pedazo de noticia Ya os digo Que la avanzábamos Este mediodía La avanzábamos Este mediodía Que la gente Decía ¿Qué? ¿Pero estás seguro? Sí Sí, hombre Sí Que cuando el río suena Agua lleva Como me decíais algunos Cuando el río suena Piedras lleva O piedras trae ¿Vale? Se dirá en otra parte del mundo Pero os juro que En mi zona es Agua lleva Os lo digo de verdad Pero bueno Esto me lo decíais Se lo tenía en comentarios Y me hizo gracia Y por eso os lo quería comentar Keybrons Perfecto Nuevo Pokémon legendario En Pokémon GO Mañana lo tendréis en el canal Y tendremos el sorteito De Para que os lo capture ¿Vale? A tres de vosotros Acordaos Vídeo de mañana No faltéis Keybrons Espero que os haya gustado el vídeo Un like bien gordo Comentaros de la gana Suscribiros si no estáis suscritos Por cierto Os dejaré también Al final de este vídeo Cómo vencer a Kyogre ¿Vale? Atentos también Que tenéis que saber Cómo reventarle Y estar suscritos Al canal Keybrons Y activar la campanita Para saber cuándo subido Sobre todo Keybrons Mucha suerte En vuestras capturas De Kyogre O de cualquier Pokémon legendario ¡Vamos! Keybron Gamer Baila conmigo